Buenas tardes, muchas gracias a todas por estar aquí en esta jornada verde y blanca y rojo y muchas gracias en especial a Nación Andaluza y Alcábala Infanti. Bueno, pues el título de la charla que tenemos hoy es Andaluza triplemente oprimida, triplemente revolucionaria. Este título de charla se corresponde muy acertadamente porque es cierto que la mujer trabajadora andaluza está oprimida por ser mujer por el patriarcado, por ser trabajadora por el capitalismo y por ser andaluza por este Estado español. Por lo que es primordial que la mujer reconozca que existe esta triple opresión. A pesar de que llevamos muchos años a través de la historia de que el patriarcado siempre ha estado ahí, ya ha estado muy arraigado y es cierto que cuesta mucho trabajo desprenderse de eso. La mujer que, por ejemplo, tenemos ya 60 años, es cierto que a lo mejor no hemos dado cuenta de que ese patriarcado no ha estado oprimiendo cuando llevábamos más de 40 años de vida. Entonces debemos de saber reconocer que existe esa opresión y concienciarnos sobre eso. Ante esa opresión, bueno, no queda más remedio de la existencia que a las mujeres andaluzas, pues nos unamos a un movimiento feminista andaluz, que quiera combatir a este Estado español que explota y humilla a la mujer trabajadora andaluza. Digamos que el esqueleto, la armadura del movimiento feminista andaluz sería para luchar contra el patriarcado y el capitalismo. Y ese esqueleto sería la solidaridad, la solidaridad entre las mujeres, el saber organizarnos, el autoformarnos, que sea de clase obrera y que tenga un carácter andaluz. Y para ello nuestra herramienta de lucha es la movilización y concienciación de nuestra opresión, donde el socialismo, que está tan comprometido con la clase obrera, impida esa explotación laboral y no viole nuestros derechos como trabajadoras, eliminando el privilegio del bienestar individual y priorizando siempre sobre el bienestar colectivo. No podemos obviar que, bueno, a pesar de haber conseguido algunos logros y algunos derechos de las mujeres trabajadoras andaluzas, seguimos obteniendo migajas. Las mujeres seguimos siendo territorio de conquista del capital, del Estado español y del patriarcado. Las andaluzas ya estamos hartas, a través de la historia de este Estado español, que se nos haya siempre estigmatizado, se nos haya folclorizado y se nos haya estereotipado. Ahora, seguidamente, voy a poner un pequeño vídeo, es muy cortito, ¿vale? Se llama, eso se lo preguntaría a usted a un hombre, es de Julia Oceda, ¿vale? ¿Para qué sirve la poesía? ¿No es que no tiene poeta o poetisa? ¿Para qué sirve la poeta o pianista? ¿Cursilón por qué? Bueno, no sé, pero me lo parece. ¡Es un sentimiento! ¡No, claro! Yo creo que lo que Andalucía me ha dado es el interés por la palabra, la facilidad de palabras, el hablar mucho. Sí. Porque otra vez que a la de España son más... más insoportidas, no lo sé. Y es lo que yo creo, ¿verdad? ¿Vaya a saber? Es que es algo que se escribe con 90 años, ¿qué es lo que se escribe? Pero usted que se cree que es 90 años. ¿Eso se le preguntaría a su nombre? ¿Lo que me está preguntando? Sí, sí. No, no, sí, sí, lo he hecho la pregunta. No, pues que le habrán dicho una tontería. ¡Ah! ¿Usted sigue todavía preguntando a este noto? ¡Ah, le habrán dicho una tontería! No, 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 no. Si una persona está viva y está viendo lo que está ocurriendo en este mundo y llegan ahora a escenar y ven niños muertos y ven gente que está cambiando de lugar, huyendo de la muerte huyendo de... y que los están respotando no, Dios, no la gente que está viva, está viva pero la educación de las mujeres ha sido una educación para no ser muertas bueno, pues, acto seguido vamos a dar ahora unos pequeños datos estadísticos de la mujer trabajadora andaluza, ¿vale? para que veáis en qué condiciones estamos la tasa de paro femenino en Andalucía es de un 22,3% mientras que la tasa de paro masculino aquí es de un 15,6% o sea, una diferencia casi de un 7% luego tenemos la brecha salaria que mientras tiende a la baja en el resto del Estado de España siendo un 21,9% en Andalucía, pues, sigue creciendo y se sitúa ya casi en un... casi no, ya en un 24% otro dato es que las mujeres son mayoría entre los parados de larga duración al igual que son mayoría abrumadura también los contratos a tiempo parcial entre un 73% aquí en Andalucía luego el trabajo de la mujer andaluza pues se concentra en el sector servicios con un 84% de empleo y de ese porcentaje el 75% pertenece al sector privado con una alta temporalidad y parcialidad luego tenemos que un 24% de los cargos directivos están ocupados por mujeres aquí en Andalucía el 75% de las mujeres desempleadas no tienen derecho a ninguna prestación social todos estos datos que acabo de dar hace que dé lugar a lo que es la feminización de la pobreza es cierta esa la frase que dice que la pobreza tiene rostro de mujer el sistema patriarcal y la perpetuación de los roles de género pues hace que fomente esas desigualdades sociales culturales, económicas que a su vez generan solamente pobreza la desigualdad laboral es uno de los principales factores que potencian lo que es la feminización de la pobreza ¿por qué? porque son salarios más bajos trabajos no remunerados mayor tiempo dedicado a los cuidados que está poco reconocido y valorado en definitiva todo esto son trabajos precarios la mayoría son con empresas privadas con sus contratas que se saltan los convenios como quieren mal pagados no tienen tiempo para lo que es la conciliación familiar no se les reconoce enfermedades laborales etcétera todo esto añadido a que la mayoría de las mujeres trabajadoras además de trabajar en unas condiciones miserables pues tenemos que dedicar mucho tiempo a los perdón a los cuidados de los hogares de los hijos y también de nuestros mayores fijaros según el Instituto Nacional de Estadística dice que dedicamos 12 horas y media a la semana las mujeres más a las actividades del hogar y de la familia yo a mí no me salen las cuentas yo he hecho más de 12 horas y media y tengo hijos grandes es algo que vamos bueno si queremos acabar con la feminización de la pobreza y la precarización de nuestras vidas debemos de luchar por una igualdad salarial entre los sexos pero que sea real y por una igualdad en el reparto de las tareas especialmente aquellas que atañen al ámbito doméstico y de los cuidados yo quería tengo aquí bueno es como especie de de un panfleto es del sindicato unitario vale lo sacaron me llamó la atención y bueno quería porque habla sobre las mujeres de la limpieza es muy cortito pero me gustaría leerlo porque creo que es muy significativo vale se llama quema quema la empresa indispensable pero invisible así somos da igual que empresa nos contratis porque nos quieren sometida siempre pendiente de un hilo no desconectamos del trabajo fuera de la jornada laboral constantemente expuesta a malos tratos psicológicos incluso físicos sumamos entre todas un elevado número de bajas por ansiedad laboral cada vez que nos subrogan nos roban y así estamos la subcontratación solo nos da precariedad inseguridad engaños y desigualdad reivindicamos que somos trabajadoras trabajadoras de las administraciones de las empresas matrices de los centros que limpiamos no de las subcontratas que se llenan los bolsillos precarizando el sector si trabajamos para la administración somos funcionarias nos negamos a ser sumisas vendemos nuestro trabajo no nuestra vida nuestra vida yo creo que es algo llamativo luego también bueno pues tenemos de varias empresas privadas que bueno esto ya es la cabose no sé si habéis oído últimamente la empresa ha estado buscando gente para ayuda a domicilio trabajadoras para ayuda a domicilio claro apenas han cogido el trabajo las mujeres porque las condiciones que están que para aquí entonces bueno han estado buscando y haciendo propaganda por la radio y otros medios de comunicación en la parte de Córdoba en algunos pueblos en Montoro en la Rambla en algunos pueblos de por allí y bueno pues son empresas privadas que bueno que están a cargo también del Florentino Pérez y en el primer trimestre nada más ha obtenido de beneficio 8 millones de euros con una arsa del 18% así que fijaros en las condiciones en las que pueden trabajar esas mujeres si ha tenido esos beneficios será por algo será porque ha estado explotando a las trabajadoras porque además son mujeres que no tienen ni horario de descanso entre una jornada y la siguiente perdón los desplazamientos casi la mayoría de las veces no se los pagan y si llegan más tarde a donde tienen que asistir al usuario se lo quitan o bien al usuario ese tiempo que tiene que estar o bien a la trabajadora pues que alargue más el trabajo que lo corte pero no se lo paga o sea están en unas condiciones sumamente deprimentes ahora os voy a poner otro vídeo que se llama por favor déjenme tener dignidad vale a ver a ver a ver si si yo no sé yo le doy a la espera a ver ya me estoy saliendo este vale vale gracias por gracias por mostrarse cada pleno como sois sin máscara sin sonrisa falsa como hacéis en nuestras calles porque es aquí el ciudadano al que acude a los plenos al que no engañáis y desde que cada una de vuestras puertas de respeto y de ese interés social es un voto del PP que tiráis a la basura cuando votamos depositamos nuestra confianza en vosotros que somos familia de un paro que a ver si se enteráis ¿eh? y si no me hacéis licencia nos estáis atando las manos y exprimiendo nuestras dignidades yo necesito una licencia y el ayuntamiento tiene que darme la posibilidad de solicitar una licencia que no sea llevar como llevo tres años esperando en una lista de espera que no se mueve vosotros los debos que hay ¿eh? en cada pleno que paséis de vosotros que os empatamos tres fritos ¿eh? que nosotros nosotros los que hemos acabado es el resto del trabajo ese para el que ustedes cobráis nosotros cobramos una puta mierda ustedes ustedes no lo valoráis no lo aprofesáis ¿para? ¿para quién? ¿para quién trabajáis coño? ¿para nosotros? si ustedes trabajáis para el pueblo y no se habéis enterado estáis subiendo un pedestal en el que no os bajáis yo soy inmaculada mi chino y mi acosta les digo a usted usted que trabaja para mí para el pueblo y yo me siento ciudadana de este pueblo ¿eh? yo necesito una licencia para poder darle de comer mis dos días una parte de la licencia es cuatro de mi que hace pero te va muy importante ¿por qué? porque ese tipo de arte es al mirar no por encima del otro a pesar de un palatito de cuatro veces al mes no merece no merece la publicidad de este ayuntamiento ¿por qué? porque lo sabemos y somos personas señora si se enteran y detrás de esas personas hay familia familia que viven con lo poco que consiguen de no tener dignidad por favor ¿eh? de no tener dignidad que yo con 37 años pueda decir que con mis manos con un puto caro todos los domingos ¿eh? cargadito cargadito de lo que encuentro y de lo que consigo ¿eh? para ponerme un domingo y ponerme de esa misía el líder toma sollo que puedes comer de lo que hay en la nevera que lo ha conseguido tu madre eso es dejar de tener un ciudadano de dignidad la que intentamos que invita a la que no me haga yo te lo invité igual que invitado a todos los que están en este pleno venganse un domingo el baratillo venganse por favor conozcanlo conozcan lo que hacemos conozcan cuál es ese mi trabajo ese que dignamente que es lo único que le da a mi monía puedo decir que es mi trabajo porque sí porque siento que con eso puedo llevar que sea un plato de buchero en mi casa ¿eh? entonces por favor por favor pongan un puto punto que por ustedes es un punto del día el punto 19 y voten mayoría diciendo que no sirve para nada ¿eh? que no va a servir para nada por favor no me cogan eso por lo que yo tanto he luchado y además he luchado con las palabras lo digo aquí en el primer pleno que acudí que vengo abotando ante todo la palabra por favor porque soy de las personas que tengo valor y de educación y de las que piensan que perdiendo la forma se pierde la razón y yo no quiero perder razón ninguna porque la tengo me dedico a trabajar con mis manos a hacer manualidades para darle de coma a mis hijas ¿eh? y a prepararlo todo lo conmigo para poder coger y decir este dominguito a ver si hay suerte y no llega la policía y me echa y me llevan que hacer 20 oritos para mi casa para poder ir al día siguiente a esa placita de abasto esa casa con mucho dinero bueno como como veis la mujer ha estado explicando muy bien cómo se siente entonces bueno pues es una mujer bastante luchadora también al estar hablando de cómo se encuentra y simplemente porque necesitaba una licencia y no se la da bueno pues como dije al principio de la charla la andaluza estamos triplemente oprimida pero también somos triplemente revolucionaria somos mujeres que salimos a las calles para reivindicar nuestros derechos como trabajadoras cada día nos formamos más nos concienciamos de que hay que luchar contra el capitalismo y el patriarcado de este estado español para acabar con la explotación con los abusos con el acoso con la represión sindical en la que estamos sumergidas y destacar que nuestra lucha no se puede conseguir sin en el ejemplo de ello y han sido casos como el de la compañera últimamente Raquel que ha sido juzgada por la ley Mordaza habiendo sido denunciada meses después de la huelga del metal o el apoyo que tuvimos también de nuestros compañeros que tuvieron las trabajadoras de la limpieza de los pitas de las nieves en Granada por el acoso laboral por el hecho de pertenecer también a un sindicato las mujeres trabajadoras andaluzas no nos achicamos y vamos a seguir denunciando a empresarios y a empresas que abusan y explotan continuamente como son algunos de estos casos yo he puesto algunos casos porque claro hay infinitos pero no nos vamos a callar ante esto está el caso de Inegria Klean no lo sé si lo digo bien bueno que despidió a dos camareras por negarse a trabajar horas gratis y el hotel Macías Rea Alhambra lo permitió también el hotel Luna de Granada por la subcontrata que realiza el servicio en el cual despidió a siete camareras de piso fueron expulsadas de su puesto por haber reivindicado la aplicación de su convenio las jornaleras de Huelva que reclaman que se paguen la hora al 75% más de la hora normal que se cumple el salario mínimo interprofesional y el convenio durante la campaña también se han denunciado casos de acoso sexual en la estación biológica de Doñana que salió hace poco también ha habido acoso de nuestra trabajadora agrícola y del sector del manipulado aquí en Almería bueno allí en Almería donde bueno la falta de inspecciones de trabajo pues se ve que se las pasan a la torera bueno pues yo he estado hablando un poquito así en general de lo que es el título de de la charla ahora os voy a comentar un poquito bueno yo pertenezco a un colectivo feminista que se llama Andaluza en Pie y bueno es un colectivo que voy a hablar un poquillo sobre él pues por si queréis conocerlo se creó en el año 2017 los componemos diferentes mujeres de edades y de profesiones no dependemos de ningún organismo solamente nos abastecemos con una pequeña cuota mínima que ponemos para los gastos que tenemos es un colectivo que se decide todo en asamblea está ubicado en un centro andaluz del pueblo Javier Verdejo de allí de Almería donde bueno vimos la necesidad de muchas de nosotras de ocupar un espacio en el que nos sintiéramos seguras y donde vimos la necesidad de tener sororidad y empatía hacia otras mujeres nuestro colectivo es de índole andaluz por lo tanto luchamos por la triple opresión que padecemos las mujeres al igual que luchamos también por todas las mujeres de los pueblos oprimidos como pueden ser las saharauis las chilenas las palestinas etcétera somos un colectivo antirracista anticapitalista de clase obrera e interseccional nos autoformamos donde hace tres años cuatro años participamos en el primer encuentro andaluz que hubo en Granada en el que hubo más de cien colectivos feministas la verdad que aprendimos mucho en esas jornadas que se hicieron participamos también con la coordinadora del movimiento feminista en Almería donde hacemos muchos eventos preparamos también el 25N junto con otras compañeras otros colectivos feministas al igual que el 8N y bueno también estamos con colectivos como la LGTBI y Plus hacemos también de vez en cuando unas veladas feministas en las cuales pues ocupamos ese espacio hacemos como un senador y donde muchas de nosotras incluso mujeres que se acercan que no tienen nada que ver con ninguna organización ni colectivo feminista acuden y es una experiencia que la cual al encontrarnos en ese espacio seguro podemos hablar tranquilamente de nuestros problemas de las cosas que nos pasan a diario de los micromachismos que nos suceden a diario y bueno pues nos nos centramos ahí y pasamos un rato pues en compañía de nosotras mismas de explicarnos y de ver cómo nos sentimos por supuesto el 10 de agosto estamos en el homenaje soberanista a la infante en Sevilla todos los años y el 4 de diciembre en el homenaje a Manuel José Caparro en Málaga donde reivindicamos también el Día Nacional de Andalucía todos los años colaboramos también en una mesa feminista en la jornada por la constitución andaluza que por cierto ahora se va a organizar la séptima jornada de esa constitución andaluza donde va a haber una mesa feminista que en la cual va a hablar unas compañeras y va a hablar de la presencia de la mujer en la constitución andaluza hemos intervenido también en pocas de llamado a hacer pueblo donde también nos han dejado un espacio para el tema de la mujer así como que hemos hecho también algunos manifiestos y comunicados también en un medio de contrainformación andaluz y anticapitalista como es la otra andalucía y la revista también Pensamiento Andaluz cada tres meses también subimos a las redes biografías de mujeres andaluzas de la historia y en la actualidad pues como ha podido ser en Carnita Magaña Marisot Carmen de Burgos Gata Catana Juana Horta etcétera también pues solemos hacer de vez en cuando cineforum donde se proyectan películas que están relacionadas con el tema feminista donde primero se hace una signosis y luego se hace un pequeño debate entre nosotras y luego todos los 8M pues organizamos una jornada andaluza previa a esa fecha en las cuales pues hemos tenido a Araceli Pulpillo que nos habló sobre las mujeres y el movimiento obrero tuvimos también a Virginia Piña en mujeres andaluzas en la historia a Elena Moreno que pertenece al sindicato unitario y a Vanessa Sánchez que pertenece al SAC que dieron una charla también sobre la mujer sindicalista y también la compañera Causa Atlanta que nos habló sobre antirracismo andaluzas en Andaluzas en la calle salimos a la calle para denunciar las violencias machistas los asesinatos y las violaciones de las mujeres luchamos por feminizar los actos públicos eliminar los micromachismos desconstruir la sexualidad normativa crear talleres también y colaborar con otros colectivos feministas y bueno pues yo quería terminar voy a poner un pequeño vídeo que me parece muy interesante y quería terminar pues diciendo que bueno que las mujeres seremos libres cuando tengamos una república de trabajadoras andaluzas ¿vale? voy a poner el siguiente vídeo se llama la memoria fantasma ¿vale? ¿Quién fue? ¿Quién los amaron? ¿Quién los odiaron? ¿Quién fue el primer extranjero que subió en triunfo de la historia? ¿Hecho de democracia? ¿A qué edad de eficacia se iba? ¿Qué tabaco fumaba? En esta casa nació un músico a la altura de monta En esta casa nació un narrador de las mil y una noche En esta casa nació un romano subreadista Uno que dijo que en su recuerdo pondía un serenito y tanto hombres y tantos hombres insímiles ¿Realmente lo fueron? ¿Fueron tan grandísimos? ¿Fueron valientes o le fueron sus soldados? ¿Qué piensan los filetinos? Hay rastros de sangre en las piedras Distinguidos patricios Pero también humildes y buenas personas Y soñadores bohemios El rastro de otro se borra como de aquel que escribió en la arena de la playa y espera que el ahora borre el escrito En esta casa murió Juan Espósito esclava liberta que fue propiedad de un señor inmortalizado en una placa En esta casa nació Juan Amena gitana de Cádiz que nunca dijo la palabra fallo que nunca vio esa tirante esa cosa En esta casa nació Rosalía Flores donde pasó hambre compró carne de blagueta y cantó sus patiquitas y se murió de pobre En esta casa nació Carmen que crió y sacó adelante vendiendo lotería y legada a su ocho hijo y que cuidó año y año de su madre enferma En esta casa nació Pefa Moreno que recibió paliza de su marido borracho durante muchos años En esta casa trabajó de sirvienta con una muna Pefa Márquez En esta casa se suicidó Juan Molina porque le decía maricona y en esta vivió Salvador Fernández Mariquita de Cádiz a la que tan grande quiso y tan buena era En esta casa murió de vieja Piri la Paragudita que nunca denunció sus amigos comunistas En esta casa nació Fernanda Mari que murió con el candabá cantaba por segunda y nunca salió ninguna educación En esta casa murieron de sobredose las hermanas Paqui y Antonia llamada la Piemendita vecinas de la violina que pidieron limón negro urbano En esta casa nació Juana de los cartones loca de Cádiz poeta del de Paraguste y el levantazo Fuerzo un momento La ciudad seguirá aquí en la memoria del partido en los mitos en los libros sagrados dentro de las morallas ¿Cuál será el año de que se cierren bailes? Ya está Bueno pues ya está Gracias